La historia que es verídica del año 94, cuando yo me fui a España siguiendo el consejo delirante que me diera Joaquín en una noche loca y larga en Montevideo después de un concierto de él. Pongamos que hablo de Martínez. Martí Leito en el guitarrón, Javier Caleque en la guitarra. Otra milonga. Fui vos cerrando uno a uno cuatro bares, Montevideo ya hacía rato amanecía. Vos me augurabas oro, peles y ultramares y al regresar del baño, ¿quién no te creería? Desorientado y confundiendo vocaciones, yo estaba preso en mi alegría dilejante. Me fui a Madrid con mi guitarra y mis canciones, haciendo caso a tu consejo delirante. Y hoy que pasaron veintidós diciembre ya, de aquella noche loca que selló mi suerte, esta canción más vale tarde que jamás la escribo para agradecerte. Y aunque sé bien que con tu empaque de ala triste, te da pudor la confesión de borrachera, creo que sabes que el regalo que me hiciste me cambió la vida entera. Te quiero mucho más de lo que te lo cuento, te veo mucho menos de lo que quisiera, y como yo una jauría de sedientos que fuiste recogiendo por la carretera. Te debo la milonga del moro judío, y otra turné por el Madrid de los excesos, donde aprendí a domar más de cien desvaríos y a robar más de mil besos. Tengo el detalle de camuflar tu apellido, y quien lo quiera adivinar, que lo adivine, para nombrar a quien estoy agradecido, pongamos que hablo de Martín. Y aunque sé bien que con tu empaque de ala triste, te da pudor la confesión de borrachera, creo que sabes que el regalo que me hiciste me cambió la vida entera. Creo que sabes que el regalo que me hiciste me cambió la vida entera.